Vamos a ver cuál elegimos, era uno de estos, sí, día, mes y año A ver, tenemos varios, setfile, sí, uno de estos, sí Bien, el primer valor le vamos a pasar por aquí, es el año, dice year, el año, ¿cuál variable tiene el año? Bueno, año, yo lo había mandado de algún lado, me está mandando bueno, esa variable la utilizo, mes, utilizo esta variable día, bueno, esta variable que me mandaron como día, ahí está El método set me permite setearle al calendario estos valores, estos números que han pasado por ahí, bien, fíjense, ahora, ¿cómo llamamos al cargar fecha? Bueno, en el principal, ¿cómo se llama al cargar fecha? Pones cargar fecha, control espacio, fíjense, ahí aparece ya Tienes que pasarle un día, mes y año, bien, pueden pedir los datos por consola, pueden cargarlo aquí en mayo o el sí, un día, dos, del mes, pónganle que estamos ahora mayo, pónganle que sea mayo, junio, sí, cómo sería, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sería el 6 del 2019, sí, a la hora que estamos grabando este video, ahí está Ahí está, le mando esos valores, día, mes y un año, bien, de forma que llegan y en el calendario estarían prácticamente cargados esos valores Imagínense que ya llegó al calendario Bien, ahora, ¿cómo hago para conseguir? Yo sé que están en calendar ahora esos datos, pero ¿cómo hago para conseguir un date? O sea, un objeto date de calendar, o sea, que él me arroje esas fechas, todas esas fechas convertidas, ya ese, esa fecha que ha creado Bien, vamos a crear otro método que diga public static, le vamos a poner que devuelva un date directamente que me devuelva un date, head date calendar, le vamos a poner conseguíme el date del calendario, sí, sin parámetro, abro y cierro, y aquí adentro vamos a poner que retorne, return, porque me está devolviendo algo, tiene que devolver un date yo voy a decir, ¿dónde está la fecha? ¿en el calendario o que no? usamos la variable calendar, calendar, lo vamos a usar, punto, y van a usar el método head time head time te devuelve el tipo date, ¿con qué? con los valores que vos hayas puesto ya anteriormente ¿sí? con el método set, entonces, cargar fecha, ¿qué hace? lo setea, le da a los valores a calendario head time te trae el date ya armado con esos dos valores, con esos tres valores fíjense, ahora ¿cómo hacemos para llamarlo en el principal? yo voy a crear un objeto que diga date le voy a llamar fecha, le pongamos fecha igual y llamo al get al get date calendar, es este, lo estoy llamando este me va a generar un date, que va a ser el del calendario a la fecha en la cual se han asignado esos valores, ¿sí? ¿por qué? porque ese método ya lo llamé anteriormente por tanto ya tiene valores, este head me devuelve ya el date convertido bien armadito y todo, lo guardo en una variable que sea del mismo tipo si te devuelvo un date, esto también tiene que ser tipo date, se llama fecha ¿vieron? con los valores que yo ya le he mandado anteriormente en el método anterior ahora, está bien, hasta ahí yo tengo la fecha, pero lo tengo en un formato así nomás ¿qué tal si lo queremos convertir? puedo crearme una variable string si no sé, fecha cadena, fecha convertida, fecha cadena, como quieran ponerle ahí está, y vamos a llamar al método que convertía de un date a una cadena ¿cuál era? date a string, ¿no? vamos a llamarlo y ¿qué le vamos a pasar? la variable que es de tipo date, fecha, yo estoy parado aquí, por eso trabajo aquí nada más en esta parte, si están parados aquí, trabajen con las variables que tienen aquí nada más le voy a mandar fecha, ahí está, punto y coma, al final vamos a mostrar si quieren en qué variable está guardada, en fecha cadena, ahí está, vamos a mostrar vamos a ver si funciona o no, fíjense, ahí está pepa, pero me apareció el 7 ¿por qué si yo le mandé 6? ¿si? ¿por qué? generalmente el primer mes que es enero empieza en EAB veamos, fíjense, dense cuenta aquí si vuelvo con el 6, devuelve 7 si vos querés que salga prácticamente junio, ponele 5 5 y corresponde a junio bien, ¿por qué si le mando 5 me sale 6? ¿por qué? porque junio está en la es el número 6, ¿qué no? si cuentan desde enero 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué no? si yo le mandaba 6, fíjense que me salía el siguiente, ¿qué no? si yo le mando 5, ¿por qué le mando 5? porque los meses en Java está dado el mes enero, corresponde a un número 0 al febrero, a un 1 el marzo, a un 2 y así va, entonces junio está en el número 5 posición 5, por tanto 5 y muestra el 6, ¿estamos bien? ahí tengan cuidado bien, ahí está, fíjense, hemos llamado y hemos mandado, primero cargamos la fecha con la fecha que yo quiera si yo quiero poner la fecha, le mando este método cargar, abre aquí y recibe los datos, por acá recibe el 2 el 5 y 2019, aquí mando 2019, acá manda el 5 y acá manda el 2 bien, con el set, listo, se termina ese método siguiente, llamo al getCalendar que de ese calendario me obtenga esa fecha ya creada y lo guardo en la variable fecha la variable fecha, fíjense, la estoy mandando al otro método, que ya está convertida, lo mando aquí y esto lo va a transformar a un string y este resultado lo guardo en una variable que sea del mismo tipo, string fecha cadena y lo muestro, por eso se muestra esto, o también si quieren hacerlo un poquito más rápido, sin guardar en una variable, bueno, lo pueden lo pueden directamente guardar aquí, o mostrar ahí directamente, fíjense, prácticamente va a ser lo mismo si lo primero que hicimos ahí está, vieron ahí está, llamamos al método directamente dentro del systemopenline y no ahorramos de escribir una variable, pero se entiende más o menos así, este llama al cargar ya lo tenemos, el otro consigue, la fecha tiene que conseguir la del calendario con headTime, bien, en este método tiene que estar el headTime y bueno, luego le damos el formato bien, vamos a dejarlo como estaba hace rato mejor en una variable, sí, para que lo vayan entendiendo ahí está, fecha cadena y acá es la fecha del calendar sí, acá le pongamos si quieren fecha del calendario sí, ahí está o fecha del calendario y esta le mandamos aquí ahí está para que se convierta bien, esto es lo que hicimos aquí, conseguimos del calendario la fecha le mandamos que se convierta y aquí lo mostramos ahora ¿qué pasa si? bueno, está bien este carga, ¿no? carga con un valor que yo quiero pero ¿qué tal si creamos otro método? pone en comentario otro método que me reciba por ejemplo, yo voy a crear un tipo date que sería la fecha actual sí, ponganle la fecha actual de new le vamos a dar date new date sí, esto me tendría la fecha actual ¿qué no? esta variable tiene la fecha actual ¿qué tal si me creo un método de forma que yo al calendario le cargue directamente con este valor de la fecha un tipo date o sea, al calendar le asigno un tipo date ¿cómo sería? o sea, una fecha ya establecida entonces vamos a poner public public static y vamos a poner void porque esto no va a devolver nada cargar cargar date un tipo date a calendar le vamos a poner o sea, yo le voy a dar un valor a calendar directamente con un tipo date y obvio ¿qué le voy a pasar como parámetro? un tipo date que sería una fecha sí, date fecha o como quieran ponerle f sí, fecha yo le pongo ahora cierro paréntesis aquí va a recibir una fecha ¿cómo hago para cargar ese valor de fecha que es de tipo date directamente al calendario? en el caso anterior fíjense que ustedes nosotros hacíamos con numeritos así, asignarle cada valor ¿qué pasa si ustedes quieren ya mandar una fecha ya creada digamos, en tipo date? ¿se podría? sí, se puede miren a calendar sí, que obvia es una variable global calendar que es con la que estamos trabajando punto vamos a usar el setTime y le vamos a pasar un date acá dice un date el date que tengo se llama fecha bueno, pasaré fecha listo le pasaste fecha de forma cuando llame este método cargar calendar calendar ahí queda mejor cuando llame este método fíjense voy a llamar este método como se dice cargar date con el control espacio ahí aparece tienes que mandarle un date dice porque acá le pusiste date entonces le mando fecha actual desde el método principal bien, se lo estoy mandando ¿vieron? aquí esto lo recibe aquí y se lo setea a el calendario fíjense setTime no le suena parecido al getTime bien, este es para conseguir y este es para asignar una fecha de tipo date entonces la cargamos al calendario aportando el calendario ya lo iría a tener luego lo conseguimos con getDateCalendar o sea, llamamos al otro método que lo consigue para ver si se puede sí, fíjense a ver fíjense le estoy mandando la fecha actual que es de tipo date directamente al calendario epay, mira el calendario ya se cargó con ese tipo de date no hay ningún problema luego lo conseguimos con getDateCalendar y lo guardamos en esta variable y esta variable la mandamos y le damos un formato y lo guardamos el resultado aquí y lo mostramos ¿vieron? ahí está getTime para conseguir el date y setTime para asignarle un tipo de date al calendar ¿estamos bien? si quieren, bueno generalmente usan este cargar fecha porque le dan los numeritos ustedes, más fácil ¿sí? estamos bien este ahí si es de otra forma fíjense si no le gusta esta bueno, pueden cargar directamente y mandarle pero si se dan cuenta que funciona funciona bien, ahora ¿qué tal? si cargamos una fecha bueno, dejemos este método si cargamos una fecha saquemos estos ahí está cargamos una fecha pero mostremos el día el mes y el año que se han cargado para eso vamos a crear tres métodos y lo vamos a hacer acá al final vamos a crear unos cuantos métodos public public static static que devuelve un entero que se va a llamar getDia siempre paréntesis abro y cierro y vamos a decir que esto es return y vamos a usar el calendar el calendario calendar punto vamos a usar get getFile y tenés que aclarar un campo dice ah bueno ¿qué querés traer del calendario? vamos a poner calendar de vuelta punto y acá va entre mayúsculas vamos a poner date el día date corresponde al día fíjense el día del mes también se puede ahí está date tráeme el día bien aquí el get te consigue en este caso el día si vuelve a aclarar del calendario tráeme el día bien ahí está no se olviden date en mayúscula bien ¿cómo llamo ese getDia? en el principal en el main bueno podemos mostrar un inciso mostrar un cartelito que diga panel de día día igual a un espacio más y ya me hago el método getDia ahí está abro y cierro paréntesis sí porque fíjense no tenía parámetros y no recibe nada entonces ahí está vamos a mostrar el día que hemos cargado me tiene que verse un 2 ¿qué no? así que corresponde al día día 2 estamos bien ahora que tal si hacemos lo mismo pero ahora vamos a crear ahora para el para el mes para el año sí uno para cada uno ahí está copiamos dos veces y acá le vamos a poner getMes y acá vamos a poner getAño sí conseguimos el año pero acá en vez de date para el mes van a poner month month sí month igual si no le aparece sí pone punto month ahí está ahí está pero acuérdense que empiezan los meses en cero hasta la posición que quieren por tanto le vamos a sumar uno ahora para que salga bien el mes que queremos que queremos y acá en vez de date para el año vamos a poner year year y nada más listo como llamamos estos métodos bueno lo vamos a llamar aquí en el principal hacemos prácticamente lo mismo parecido vamos a conseguir ahí está vamos a ver vamos a ver